La verdad que es un sueño que teníamos de tener una posta sanitaria ante la necesidad de poder darle cobertura médica, no solo a los empleados rurales que tenemos aquí, que son tres familias, sino a los ya residentes que hemos inaugurado el año pasado y que en dos años vamos a tener 40 estudiantes viviendo en forma permanente, sino un compromiso con toda la gente de nuestro alrededor, que son asentamientos, con gente que a través de un relevamiento veíamos que hacía muchos años que no se hacían un control, y bueno, hay mujeres grandes, hay niños, tenemos nuestra escuelita que apadrinamos, tenemos un gran compromiso con toda esta región y a su vez hemos logrado unificar tres facultades con tres objetivos que les sirve también, más allá del rol social que vamos a cumplir, les sirve en la formación, en la educación, en la extensión que van a hacer estas facultades de medicina y la facultad de odontología en primera instancia, pero se están por sumar psicología, ciencias químicas, o sea, toda la rama de la salud, y nos llena realmente de orgullo de eso, el intendente de Toledo que quiere sumarse a una red, participar también de estos trabajos, y creo que eso es importante porque se materializa aquí ese rol que tiene la universidad, ¿no? De, por un lado, formar personas, pero por otro lado, acudir a las necesidades de la gente. Rector, y esto es parte del mensaje cuando usted asumió la gestión de abrir la universidad a la sociedad, ¿no? Y esto es un claro ejemplo. No, seguro, seguro que sí, y siempre nos sorprende Marcelo con las iniciativas que tiene, pero que no son iniciativas de decir, vamos a hacer tal cosa, sino que ya nos llama y ya está hecha. Venimos a 150 kilómetros por hora y él ya la tiene terminada. No, no, efectivamente, y además es importantísimo todo lo que está haciendo con el trabajo multidisciplinario y con eso que es tan bueno para nuestros estudiantes de contactarse con la sociedad, con todos los sectores de nuestra sociedad. Sectores geográficos también, porque, bueno, están allá, están en el hospital, es diferente a estar en un consultorio, estar en un consultorio es diferente a estar en una posta sanitaria en el medio del campo. Tener gente que no tiene posibilidades económicas, tener donde estar viviendo y poder estudiar, nada menos que en una facultad que internacionalmente está reconocida como una de las mejores. Mi cátedra es la cátedra de acuicultura, que tiene que ver con todos los organismos que dependen del agua, tanto animales como plantas, peces y plantas. Bueno, y aprovechamos una de las cualidades que tienen las plantas de capturar nutrientes del agua. Entonces, por medio de estas plantas hicimos un biofiltro para el procesamiento de los efluentes de la posta sanitaria y, bueno, así poder mitigar el impacto ambiental que generan estos líquidos, estos efluentes, ¿no? Exacto. Y recién hablábamos que esto es fácilmente transpolable a cualquier productor, a cualquier vivienda, cualquier ciudadano puede hacer esto. Yo diría que hasta sería obligatorio que el que pueda hacerlo lo haga, porque gracias a este tipo de residuos de efluentes tenemos los problemas que tenemos en los espejos de agua y todo. Y mediante este sistema podemos mitigar la cantidad de contaminantes que llegan a los espejos de agua. Bueno, cuando nosotros comenzamos a trabajar, el edificio, este primer edificio ya está construido, está existente y advertimos que no tenían ningún tratamiento, sus efluentes no tenían ningún tratamiento. Entonces, bueno, ahí fue cuando empezamos a trabajar a través de la idea de hacer este biofiltro para que trate todo este, digamos, todo este sistema de efluentes que tiene y que originaría la posta vieja más la nueva. Y, bueno, llegamos a esto, a esto que está acá terminado. Además, para la sala nueva le incorporamos algunos criterios sustentables, como ser de simple implementación, digamos, un termotanque solar, paneles de LED, buena iluminación para que, digamos, la actividad no impacte tanto y, bueno, y reduzca un poco todo lo que es lo energético. Es un sistema que se maneja con niveles de agua y cuando el nivel supera el nivel del biofiltro tenemos un drenaje que, bueno, que justamente el agua que va sobrando se escurre como agua limpia y puede tener distintos usos, además del agua de lluvia. O sea, le brinda un aspecto, una cualidad paisajística que es bastante interesante porque las plantas a medida que van, o sea, mientras más nutrientes van tomando, digamos, de la efluente, más exuberantes se van poniendo. Entonces, eso es un indicador de que el sistema está funcionando bien. ¡Gracias! ¡Gracias!